Consecuencias llegan, si me necesitas llamas, ¿por qué no? A puntos altos me los visa puestos por la noche Oyendo ruidos que hacen los animales y los coches Hago piezas de coleccionistas y broches Sin palabras no hay personas, sin reputación no hay respeto Conocó esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llamas La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie Estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido Está en la costelera, en la hoguera, en la autopista Con un huerto que nace cualquiera, sin embellecimiento En este carro sin asiento, me sientes, lo siento Yo no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento Mi letra piso, con seguridad, dos bocas en equilibrio Yo no freno, calibro con frío, aire sobrio, no cogeos Cojo dormido, hijo mío, te los datos de chino, dicen ni piuta No se puede hacer mejor, unidad de crisis a la orden del día Y tú fuera perfecto, ¿qué dirías? Otro día más, la misma mierda ¿Por qué no? A puntos altos me lo quiso, apuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales